Buenas a todos y bienvenísimos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos información cuánto muchísima sinceramente la verdad siempre me está pasando igual salgo de casa y está toda la info en cuanto de la celebración evidentemente de las millones de cargas vamos a comentar porque tengo una cantidad de ventanas ahora mismo abiertas de pestañas que es impresionante va a ser un vídeo largo pero vamos a tocar todo en este vídeo de toda la información que ha salido luego estaremos en directo viendo las unidades free to play a ver cómo son demás espero que está activado en ese vídeo privado para ver un poquito pues esas animaciones vamos a analizarla y vamos a comenzar antes de nada porque estáis viendo en el título del vídeo lo estuvimos comentando señores y si en este caso ya sabes que por aquí han enseñado pues un adelanto de más de lo que de la de lo que vamos a tener señorita coto que vamos me caso con ella desde ya eso ya lo sabéis aquí tenemos un poquito de lo que nos anuncian los temas de los de los artes de los lrs el tema del final for cooler y el tema de pues un poquito en este caso del r goku y antes de nada pues tenemos aquí en este caso pues lo comenta irdoka del hecho de lo tenemos por aquí en la imagen de el string setawaken de goku dynamic y el string setawaken evidentemente del r de free set full power que esto lo estuvimos comentando y no estaría nada mal dos unidades que sinceramente a día de hoy pues necesitan su esa un free set full power que la verdad que sacaron en la gl de las millones de cargas y está un poquito como fuera ahí sin más no yo lo tengo en la global la japonesa está con dos dupes creo uno pero bueno no le viene nada mal el salgo kudename sinceramente es una unidad que la necesita apenas tiene defensa el hecho de estaqueado una vez que los transformas tienes que llevarte bastantes turnos para el hecho de ir estaqueando defensa para que aguantar bien y creo que le va a venir bastante bien por el hecho de todo lo que tiene por pasiva y del hecho de pues que le pues lo necesita sinceramente así que ojito con el bombazo que tenemos de ya el primer pedazo de esa sinceramente que yo lo tengo al 100% y el primer pedazo de esa que tenemos aparte pues todas las categorías entre es una pasada y al igual que el free set full power lr en este caso el free set full power lr pues evidentemente una unidad que bastante en cuanto apartada del meta sinceramente porque a día de hoy pues no la puedes meter en ningún evento tiene muchísimo daño pero el daño no te vale de nada porque pues no tiene nada de defensa lo único que tiene es un 80% de defensa aquí y se acabó el resto es adicionalmente cuando tiene menos vida menos vida menos vida menos vida se va dando ataque pero no tiene nada más sinceramente si lo ponen aquí gran incremento de defensa y aquí un poquito de defensa aparte es que perdemos vida yo creo que estaría nice y creo que con eso quedaría bastante bien lo que sería el esa de estos dos así que más de ese más es una locura tengo un hype tremendo ya el sábado del domingo estaremos tranquilos lo que vaya saliendo evidentemente ya lo podemos ver siempre me está pasando ahora mismo que toda la info sale cuando estoy fuera de casa pero bueno la traemos por aquí la traemos rápidamente la traemos fresquita así que voy a dejar un like y suscribiros ayude bastante que últimamente lo estáis haciendo pero bueno vamos allá con lo siguiente tenemos aquí lo que sería la descarga datos de la versión global el cual vamos a ir viendo un poquito lo que de lo que trata vamos a ir intentando ordenarlo vale todo lo que tenemos por aquí gracias a protón que en este caso pues nos pone por aquí lo que sería la película de introducción vamos a ver un poquito lo que es la película voy a darle un poquito de de volumen espero que no me salte el copy vale esto es de la celebración anterior que teníamos anteriormente de bueno el freezer full power evidentemente cuando se enfrentaba al goku de namek cuando iba y demás a namek buscando a freezer y demás puesto en la tierra más no creo que esto sí es la de la nave de coolers la venganza cuando va buscando a kokun creo si no me equivoco y ahí está cooler ojo madre de la bestia que esto va a ser una bestia tremenda gente no sé si he visto por ahí que se ha visto como un pequeño bueno esta es la animación de la de la transformación de cooler str evidentemente del que ya tenemos que de momento no hay nada información de en cuanto a esa estas son animaciones ya de nuevo lr vale goku base no sé si hola y esta definición ojo el goku con el pajarito madre mía se viene se viene holy shit holy shit el brillo de los ojos te va a reventar cooler película muy buena sinceramente con todo lo que tenemos por ahí veremos a ver cómo son los lr veremos a ver los rotos que están y veremos a ver aquí lo siguiente que tenemos que es el análisis de la unidad free to play de goku gohan y luego del cooler con awaken vale que sinceramente van a tener esa seguramente vale lo tenemos por aquí vale tenemos por aquí el goku gohan vamos a analizar el primero tenemos al gohan que es intercambiable bueno padre hijo 50% y luego tenemos para físicos tenemos un 30% con esquemas 2 super en damas y 6 super ataque 80% de estadísticas alta oportunidad de evadir los ataques enemigos incluidos en super ataques durante cinco turnos y media oportunidad de evadir los ataques enemigos incluidos en super ataques a partir del sexto turno el tema de intercambiar pues se cambia intercambia con goku se puede activar después del que el personaje va de seis o más veces incluido en un super ataque en la batalla o cuando la vida es un 59% o inferior a partir del quinto turno el tema de sed de link pues interesante categoría es interesante estadística al 100% pues sinceramente tiene que tener esa y bueno intercambiable a goku en este caso incremento de ataque de manera infinita recuperamos un 30% con el arte está guapísima ahora veremos las animaciones recuperamos un 30% de vida una sola vez ataque fiesta 100% adicionalmente ataque fiesta 30% durante tres turnos después recibe un ataque lanza de un ataque final que tiene rara oportunidad de cometer su super ataque cuando hay un enemigo de terfio en conqueros yo creo que esta unidad con el esa va a estar bastante potente sinceramente pero bueno siguiente cooler el cual va a tener su docan evidentemente con terfio en conqueros y 50% estadísticas y más dos o tipo tex 30% que más dos incremento de defensa de manera infinita y lower attack ataque defensa 80% al final de defensa 10% por cada super ataque realizamos está máximo de 30 y para terfio en conqueros por su portada con ese 30% de esquimazo vale luego lo siguiente que tenemos porque es que esto es un parado de info el nuevo evento historia que el nuevo evento historia evidentemente donde se conseguirá al gohan evidentemente a este goku cual lo pone por aquí así que lo tendremos por ahí más de ese que podemos conseguir por ahí luego lo siguiente que tenemos es el nuevo evento limitado el nuevo elemento limitado es que esto ya estaba la versión japonesa bueno aquí están las cositas del docan este es un nuevo boss evidentemente que está por ahí creo que no se está por aquí esto lo tenía abierto vale son nuevos bosses y demás que lo tenemos por ahí vale nuevos en el cual el supreme cai que este es el de las llaves y demás para farme al piccolo y freezer vale luego pues tenemos por aquí en la nueva categoría evidentemente de padre hijo no historia de evento en este caso pues verso un freezer versus cooler en la buena rabia de q de goku de stronger rivales que este caso será la final y la categoría el drop extra powerful combat vale el nuevo evento limitado en este caso el nuevo elemento limitado en este caso creo que si no me equivoco no es el evento limitado en este caso sería bueno son nuevos elementos no sé lo que darían por aquí en este caso la lo que vale son tres eventos lo que tenemos por aquí uno de ellos sí que sé que es el tema de la llave que es lo de supreme cai para farmear los links de pago pero bueno lo tenemos por ahí luego lo siguiente que tenemos sería el boss rus que de momento no hay nada de información la state número 15 que la japonesa debería ser la número 16 si no me equivoco vale porque ellos tienen una más extra en tanavata y tenemos por aquí lo que sería el boss rus número 15 que no sé si hay info y demás de los bosses que hay pero bueno creo que no que en este caso no vale lo siguiente que tenemos que sería la string set de bueno él la red zone en este caso de la última red zone de la wiket blog line edición está un poco no muy aclarado evidentemente sobre esto sobre el hecho de bueno sólo tenía abierto por aquí para que tenemos lo de la razón evidentemente tickets de la razón por pasarte lo del evento y este demás las 61 las 62 vale y aquí un poquito todavía no está confirmado pero bueno parece ser que vamos a tener distintas estés al igual que cool lo veremos mañana ya le veremos más información sobre esto tampoco quiero adentrarme tanto sobre esto porque ya lo veremos viendo cuando salga evidentemente el evento estaremos probando en directo y todo eso pero bueno seguimos viendo información de la descarga de datos tenemos los super memoria en este caso pues con el nuevo super memoria que lo tenemos por aquí que es el de cooler vale que lo tenemos por aquí wiket blog en categoría de ataque defensa 10% en la batalla y durante siete turnos al inicio de la batalla aquí más uno para los que tienen el nombre del cooler vale luego la piedra morada para comprar evidentemente los tickets garantizados del tema de las red zone vale wiket blog en edición y gt edición no sé si esto será nuevas misiones de razón de gt pero bueno wiket blog en edición y los misiones las tickets de la de la tirada especial esta de los 50 tickets no que ya sabéis lo que estamos hablando más tickets de la red zone ese ser garantizado más tickets por aquí vale y seguimos viendo cositas por aquí vale gente luego vamos a ver qué tenemos en cuanto a la descarga de datos tenemos un nuevo fondo de pantalla un nuevo wallpaper que además lo repartirán seguramente aquí el fondo de pantalla está chulísimo increíble la verdad con la pelea contra cooler vale sería esto por aquí que luego tenemos por aquí abajo también vale si es este el fondo pantalla no un nuevo login bonus que es login bonus del tema de la película además que lo vamos a ver a continuación vale bastante chulo sinceramente el login bonus en este caso pues de gohan rompiendo la madera y demás que sale por ahí el tema de goku estos son los elementos historia vamos a verlo por aquí en cuanto lo que sería lo del random login bonus sale gohan por aquí y dependiendo pues evidentemente la animación que salga pues una recompensa como lo de satán y lo de la fuerza guineo no vale tenemos por ahí las diferentes animaciones bastante chulo sinceramente referente al tema de la película así que más animaciones que vamos a tener por ahí bueno más animaciones más temas de login bonus así que una de esas que nos vamos a llevar evidentemente una de esas que nos vamos a llevar por ahí vale tenemos por aquí lo que serían nuevos ases y demás del evento esto es el evento historia además nuevos login bonus y random login bonus y poco más en cuanto a información de lo que hemos visto vale no sé si hay algo más que por aquí que debamos ver el hecho de los artes de forma barcel o sea forma parte forma ur con el bocan chulísimo sinceramente no son los en este caso no es el hd oficial vale y luego tenemos por aquí el tema de evidentemente las de las artes de los lr que es una auténtica pasada vale luego más cosita por aquí que podemos ver un poquito el tema de los previos de las animaciones de cooler contra goku se ve el goku en base no sé si va a ser luego super saiyan pero bueno iremos viendo vale a iremos viendo a ver cómo como es yo lo que he visto y lo que hemos llegado a comentar es que es el hecho de super saiyan pero bueno no pico lo que el pico lo evidentemente esto es de un nuevo boss que va a ver vale el nuevo cooler que tenemos aquí la animación del nuevo cooler con su boca que seguramente van a meter su mesa una animación normal y está vale y luego ahora sí vamos a ver la animación de lo que sería el gohan con el goku vale vamos a ver por aquí el gohan por aquí mirando hacia arriba enfrentándose creo que ahora con las con el escuadrón de cooler bueno esto que es para esto es la animación cuando el tronco está rompiendo el tronco que han pillado también para lo de la animación del s a vale aquí lo del intercambio hostia que chulo no está chulísimo esta animación gente este es el intercambio está guapísima la animación free to play perdona hola 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 está guapísima la animación gente está muy muy guapa y este es el goku haciendo la animación cuando se enfrenta contra creo que es cooler y vale pues la verdad que bastante chulo sinceramente poco más de info gente toda la descarga tenemos luego estaremos en directo y te veremos más cositas y comenzará la celebración dentro de poquito espero que haya gustado si así deja me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y adiós no olvides suscribiros y dejar un like adiós